Tengo una historia muy interesante con Ramos de Feinstein, un grande rabino que todo el mundo conocía. Que una vez un niño, un joven, fez Teshuvá y él aprendió a estudiar Guimara. Y el padre, totalmente afastado, le dice, ¿Mas qué se fica estudando tanto tiempo? Dice, bueno, ¿se quiere aprender? Está aquí el Talmud. Y comenzaron, y el padre quis aprender, comenzó a estudiar. Y una página de Guimara demoró para ellos mucho tiempo. Hasta el padre quebró los dedos a aprender a leer, traducir y repetir. Terminaron una página. Este joven era muy próximo de Ramos de Feinstein. Y contó para él, Rav, ¿No estamos haciendo un Daft de Guimara hoy, después de sei lá cuántos meses estudando? Y el Rav, que quedó impresionado, dice para él, para ustedes tener una noción, Ramos de Feinstein. Centenas de veces terminó, centenas de veces terminó, centenas de veces terminó, y él dice para el Pai, ¿Vocé irá hacer siúm? Festa comemorativa cuando se termina el libro, pero aquí terminaron una página. Una folia de Guimara, ¿Vocé irá hacer siúm y yo voy a participar de este siúm? Y el Rav participó de Fato de Feinstein y dice lo siguiente, A gente no tiene noción de cuánto hace una pequeña, parece pequeña, tal vez en los ojos de las personas una folia de Guimara, pero para usted que está trabajando tantos meses en este Daft de Guimara, hace toda la diferencia. Este hombre, después de hacer este siúm, vio a fallecer. Este era el conserto de su neshamá. Pero no voy a referir esto, estoy referiendo apenas al Fato que la Moshe Feinstein participó. El Paso que dice en la Prachá, en el inicio, Dabare la Arón, veamarta alem, vea alotecha etanerot. El múl, penea, menorah, yeiru, shibat, anerot. Y dice Rashi, Porque que la Torah citó esta mitzvah de ascendimiento, de candelabro, no beita amigdash, de menorah, no beita amigdash, después de chanukat hanesim, de inauguración de los nesim, y dice Rashi, famoso Rashi. Y dice, Que cuando a Arón vio a inauguração de Mishkan por parte de los nesim, cada tribu, cada príncipe de tribu, trouxe Halshá, Asda, Ató. Él ficou chateado. ¿Por qué? Shelo Aitá y Maimba Hanuká, él no participó. A tribu de Levi no consta. Él era el chifre de la tribu de Levi, a Arón. Ficó mal. ¿Cómo? ¿Cómo él no participé? No reclamando. Ficó mal. Ficó satiado. Dice Hashem, Shalcha, Amarlu HaKadosh Baruch Hu, es tolendo un Rashi. Shayecha, Shalcha, mente no Mishkan. Que es una cosa y una mitzvah constante. Meus caros amigos, ¿de quién estamos hablando? De Arón. ¿Quién fez todos los corbanot? Los sacrificios que... Aarón. Que era Aarón y dos hijos. Estaban trabajando. Dos. Tiene tres coanim. Tres coanim. Y ellos tenían que comer. Faltaba mitzvot para Aarón. Ficar chateado porque no participó en una. Mais una. Prendemos aquí lo siguiente. Mais un trazo. Mais una vírgula. En espiritualidad. A gente no entiende que faz toda a diferencia. Y realmente faz toda a diferencia. Y le voy a trazer más una prueba. Diz a Mishnah, ¿por qué abot? Perekbet Mishnahet. Rabban Yohanan ben Zakaya yomer. Él tenía cinco alunos. Y de esos cinco. Dice. Que si estarían todos en un prato de una balanza. Y el Iézer benúrquenos. Rabílés del Benúrquenos. Rabílés del Agadol. Sozinho, en otro prato. Él conseguiría pelo tamaño. Y la grandeza. Rabílés sería superior. Abba Shaul la discute. El nombre de Tanaí dice. Que Rabílés del Azar ben Arach. No era Rabílés del Benúrquenos. Pero nosotros estamos hablando de Tanaí. Y eran todos Tanaí. Gigantes. ¿Cuánto puede ser la diferencia entre uno y otro? Muy poco. Pero esa poca diferencia. Fue la diferencia. Lo que nos enseña es lo siguiente. Que en cuestiones de espiritualidad. En cuestiones de Torah y de Mitzvot. Más un poco que usted faça. Fue toda la diferencia. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Adán Bikar veló yabin. Teilim 49, versículo 3. Adán Bikar veló yabin. A persona es súper importante. Él es yacarmeot. Pero él no entiende su importancia. Nimshal kabemot nitmú. La persona súper importante en la frente de la Kajor Hu. Tiene un valor muy grande. Pero él no entiende la grandeza que él tiene. Entonces, como él no entiende la grandeza que él tiene. Entonces, él se comporta. Él es nimshal. ¿Qué es el nimshal? Él es dominado. Pero él es cerrará. Y parecemos, dice David Amelech. Como behemot. Como un gado que está siendo elevado. ¿Quién se aprofunda en el ascendimiento de Aharon? Vea aloteja etanerot. ¿Qué es el bea aloteja? Un simple acto de ascender a Menorá. A aloteja. Sobe. O acto de mitzvá. Sobe até os maiores mundos superiores e elevados. Y eso trae de vuelta abundancia y bención. Y todo eso, un simple acto de ascender. Un pavío. Sete pavíos. Da Menorá. Bea aloteja etanerot. Cada acto que el judío hace. Cada mitzvá que nosotros hacemos. Si nosotros sabíamos el valor. Que eso hace en los mundos elevados y superiores. No tendríamos noción. Y yo me dirige al público femenino para lo siguiente. Imaginen si una madre está en su casa cuidando de sus hijos. Seja dándoles baño. Seja preparando para ir a la escuela. Seja preparando comida. Seja preparando para ir a la escuela. 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 Y la persona tiene que dar valor. Y saber que el acto que ella está haciendo es un acto de mitzvá. Es un acto superior. Es un acto de mitzvá. Es un acto de mitzvá. Es un acto de mitzvá. Y tú, madre, ganó este cuidado de esta niña. Entonces, ¿cuánto tenemos que saber esto? Conhecer y sentir y asimilar que estamos trabajando en el Código de Shakodashim. El santuario hoy es su casa. Y tiene que sentir esto. Adán Bicarvelo y Abin. La persona es súper importante. Súper querida por Akadosh Orohu. Y más cuando hace cosas como estas. Que parecen los ojos de las personas simples. Pero son muy grandes en la frente de Akadosh Orohu. Siempre que la madre tiene esta intención. Yo estoy cuidando de una niña. Yo estoy cuidando de un Código de Shakodashim. De una niña más elevada. Esto es el pensamiento correcto. Entonces, en lugar de mirar esto como un peso. En lugar de mirar esto de una forma pessimista. Temos que mirar esto como una dádiva de Hashem. Que la persona hace su hacer diario. Lo que cualquier madre hace. Pero cuando usted tiene en sus manos. Crianzas. Que futuramente son parte del pueblo de Am Israel. Usted está trabalhando en Código de Shakodashim. Shabbat shalom.